¿Qué onda mi gente? Soy Jimmy Marketing y a todos los seguidores de Hoy Coahuila Pues bueno, para recordarles y que se pongan abusados porque ya vienen los premios Hoy Coahuila, el evento más esperado del año para toda la gente que se ha hecho viral ahí por las redes Pues bueno, pónganse muy al pendiente porque próximamente ya van a ser estos grandes premios ¡Estamos bien emocionados!